Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a TBC Deportes Total. Pues inició el torneo como acabó el anterior, con una mediocridad absoluta del arbitraje mexicano. En cuatro o cinco partidos, decisiones incorrectas, decisiones que van totalmente al marcador, decisiones de capacidad, de talento, de criterio, de inteligencia y de personalidad, de árbitros muy poco capaces de los que tiene la Liga en nuestro país. Además, curiosamente, hoy con uno de los grandes estelares, o dos de los grandes estelares, Jorge Antonio Pérez Durán y con César Ramos Palazuelos. Pero todo inició el viernes con la gran tontería de poner a un árbitro como Ángel Monroy en un partido donde están dos equipos involucrados del descenso. ¿En qué cabeza cabe que si es la jornada 1, es la jornada 30 o es la jornada 28? Pues los puntos valen lo mismo, señoras y señores, y no pueden estar poniendo árbitros debutantes cuando hay partidos del no descenso o que están involucrados en los porcentajes, en los cocientes. Ángel Monroy hizo el ridículo en la cancha de los Xolos, marcando un penal inexistente, como lo hizo Marco Antonio Ortiz, Marco Arturo Ortiz, en el partido de Necaxa Cruzula, no señaló un penal clarísimo sobre Vaca. O Diego Montaño, ayer en el Azteca, tampoco señalando un penal clarísimo en contra del equipo de Jaguares cuando derriban de una manera absoluta a Darwin Quintero. Lo de hoy de César Ramos, marcando una mano, parecía que quería que las Chivas empataran el partido. Y lo de Jorge Antonio Pérez Durán, que también se da esta tarde la cancha de Santos, en dos jugadas muy polémicas que el árbitro no pudo descifrar de manera correcta. Aquí estamos viendo lo que sucedió el día de hoy con los árbitros debutantes. Uriel Olvera, que en la goliza del Pachuca no tuvo problemas, hubo ahí un partido tranquilo, pero lo que sí fue un partido de observación absoluta es el de Tijuana contra Monarcas. Vemos imágenes y las tenemos analizando a fondo de lo que ha sucedido el día de hoy con el arbitraje. Lo que ha sucedido esta semana en el inicio del torneo, al poner tantos y tantos árbitros sin capacidad, sin haberlos adiestrado de una manera correcta, sin tener la instrucción competitiva que debería tener un árbitro, y que estas convenciones como se dieron en Acapulco, pues parece que no sirven para maldita la cosa, porque no funcionó para nada el arbitraje en la primera jornada del fútbol mexicano. Iniciamos TBC Deportes Total.